Ya estamos de regreso en este tercer bloque en el programa dedicado única y exclusivamente a las bahías de Huatulco, sus atractivos, su comida y demás, ¿verdad? Y amenazamos con que la siguiente semana seguimos con más porque no nos va a dar tiempo de hablar de todo. Sí, ya estamos viendo que solamente nos quedan dos bloques y pues bueno, todavía nos falta mucho que pasar, pero vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Para empezar, pues bueno, este bloque lo vamos a dedicar a un parador turístico que también conocimos, que es el parador Isluna, que es una palabra en zapoteco, que quiere decir nuestras raíces. Bueno, acá les van a explicar precisamente qué hay y qué van a tomar ahí. Sí, cuando nos dijeron, ya fueron a la probadita, la probadita de qué, hay muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, total que hablamos con nuestro amigo, nuestros amigos de Isluna y ahí vamos a la probadita, como dicen, el que a la gorra ni quien le corra. Sí, no, más bien nosotros íbamos a ir a la probadita, que está en el centro, pero al hablar con nuestros amigos Serafini y Alejandra, nos mandaron a la fábrica de mezcal. A la probadota, a la probadota. Que es Isluna. Y pues bueno, vamos a ver el video y ahorita comentamos. Bueno, dale pues, vamos. Vamos a ver el video. Proceso de cómo se destila el mezcal de los mejores de aquí de la región. Así que, amigos, acompáñenos y probemos este rico mezcal. Vamos. Adelante. Pero todo el agave que nosotros utilizamos para destilar el mezcal viene de San Juan del Río, Oaxaca. Proceso de cocción del agave. En este horno tiene una capacidad de 8 toneladas. Cuando el maguey, ya tenemos lista la jima y todo el maguey cortado, las piñas, entonces metemos leña gruesa y leña delgada. Le prendemos fuego. Cuando ya tiene mucha lumbre, ahora sí toda esa piedra que venga a los alrededores se la tenemos que aventar. Eso para que cuando toda la leña que le metimos se haya acabado de quemar, esas piedras estén bien calientes como brazos. Y con el caballo tenemos que hacerle que ruede esa piedra para machacarlo bien, bien, bien. El caballo jala la piedra bien, bien y se machaca como está aquí ya. Entonces, todo ese maguey machacado es el que vamos a depositar ahí en las timas. Ahí tenemos nuestro alambique. Tenemos el alambique que está compuesto de una olla que está acá dentro de este cuadro, la campana, el turbante y esta espiral que hay acá le llamamos serpentín. Es nuestro equipo para la respiración. Mira, viene muy como ácido, se siente el sabor del maguey, cocido, es maguey horneado, hervido, nada más. En la segunda, ahora sí ya viene lo más fuerte, que casi no se puede probar. Vamos a la televisión, seguimos aquí, pues ya vimos el proceso, ahora vamos a lo difícil. A degustar del buen mezcal. Les hablaba de una combinación de mezcal de punta y el cuerpo de la desmolación, que es esto. Es un mezcal blanco, un aperlado. Bueno, y como dicen aquí en Oaxaca, ¿no? ¿Te para todo mal? Mezcal. Es un limón, un limón, con sal, chile piquín y gusanitos de maguey. Eso es lo que trae el... Y primero el limón. Imagínense, esta es la sal con chile piquín y gusanitos de maguey. Los gusanos son como una plaga dentro de la planta, de la cual nosotros la utilizamos para moler en la sal o para ponérsela aquí al mezcal, que es una característica importantísima dentro del mundo mezcalero. Bueno, para que usted pueda degustar su mezcalito, tiene que ser un pequeño ritual. Se tiran dos gotitas de mezcal a la tierra, diciendo gracias madre tierra. Y enseguida tiene que brindar en zapoteco, tiene que decir salud, pero en zapoteco se dice chive, 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 chamigua, quiere decir salud, amigos. Salud, 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 salud. Por favor, exprime el juguito de limón en su boca, exprime el juguito de limón en su boca, exprime el limón. Entonces, si ve, ok. Ahora sí, combínelo con el mezcal. Esa es la mejor manera de degustar de un buen mezcal, porque si lo pasan solito realmente les va a quemar. Les decía que para todo mal, mezcal, para todo bien también, como remedio, litro y medio. Como litro y medio se les sugiere el mezcal curativo para reumas, artritis o dolores musculares. Sobre todo para personas que empiezan a sufrir problemas de reumas, se les sugiere usarlo unos tres meses cada tercer día. El de ruda, ajos y alacrán, que es esta bebida. Por eso se dice que para todo, como remedio, litro y medio, porque si es un largo pedazo. Entonces les decía que este mezcalito es una combinación de sabores. Entonces, se combina el sabor de la pechuga, que es el maguey cocido, con el sabor del gusanito. O sea, aquí se degustan los dos tipos de mezcales en uno solo. Por eso dice pechuga, o sea, es reposado con maguey y con gusanito. Por eso se llama así. Pero es combinación de dos sabores, gusano y pechuga. Dos sabores en uno solo. Es lo que nosotros hacemos. Bueno amigos, pues tenemos SAC Televisión entre nosotros con ustedes y vamos a finalizar este hermoso día porque ya nos vamos. Ya tenemos que ir a recoger todo lo que hicimos de destrozos porque pues ya estuvo muy bueno. Así que amigos, no se olviden. En el municipio de Santa María Huatulco. Aquí los va a esperar a Santiago para que ustedes vengan y degusten y se lleven toda esta variedad de mezcales. Trenos SAC Televisión. Y para todo mal. Mezcal. Y para todo bien. También. ¿Y qué? Como remedio. Litro y medio. Y si no te alivia, se te olvida. Ahí está todo. Es la cura de todo. A mí se me olvidó todo, ¿no? Debes estar probando. Fíjate, probé el de gusano, el añejo, el crema, pechuga, reposado. Bueno, hay tantos y tan sabrosos, tan variados. Acuérdense, casa Chahue, donde le dan la probadita. Pero ahí fue la probadota porque, híjole, estaremos bien contentos. Sí, lo que les digo, en el centro está la probadita que ahorita les vamos a ir pasando las fotos de lo que pueden adquirir en esta tienda. Pero la fábrica de mezcal y este parador turístico, con restaurante además, lo van a encontrar en Ixluna, que está en camino a Santa María Huatulco. Ahí dieron la dirección en el video. Y pues bueno, como dice Adrián, es probadita de todo. Mezcales, cremas y bueno, en sus diferentes procesos. Y también van a conocer cómo se elabora. Y muy bonito porque, muy cerca del centro de Santa Cruzita, usted toma el colectivo, el petero, el colectivo, que los va a llevar a Santa María Huatulco. Y pues el paisaje es muy bonito y agradable, ¿no? Sí, sí, la verdad es que está lleno de árboles, de vida, de vegetación. Y justo nos estaban platicando, espero que nos dé tiempo, si no después, en el catamarán, con nuestro amigo Sigifredo. Sigifredo, que cuando nosotros fuimos, que es ahorita la temporada de otoño-invierno, bueno, la vegetación muere, ¿no? Es un bosque caducifóleo, eso quiere decir que las hojas se caen. ¿Bosque qué, perdón? Caducifóleo. Oh. Y cuando llega la primavera, empiezan las lluvias, van a poder observarlo todo muy verde. Entonces ahorita está en el proceso, parece como si fuera un desierto, sin embargo, no lo es, porque es simple y sencillamente las hojas de los árboles se caen en esta temporada y después retoñan, cuál maravilloso son. Vamos a ver las fotos. Sí, pues bueno, vamos a verlas y a platicar sobre ellas. Sí, bueno, esta es la tienda del centro, donde pues les repetimos, ahí tenemos, aquí tengo mi acordeón, dice, degustación de mezcal y gastronomía oaxaqueña, mole negro, mole rojo, chocolate, café, pan de yema, que es deliciosa y me encanta ese pan. Ah, sí. Quesillo, sal de gusano, salsas de gusano, alebrijes, barro, ropa de manta, juguetes y todavía, si presentan este volante, les hacen un 50% de descuento. Ah, pero ese volante, pero ese volante lo tienes tú. Lo tengo yo, sí. No, pero si consigue otro, le hacen un descuento especial. No, seguramente, bueno, yo me atrevo a decir que todos los servidores que estamos, prestadores, perdón, de servicios turísticos que estamos mencionando en este programa especial de Huatulco, no creo que nos digan que no, si ustedes van a, tienen como objetivo en estas vacaciones irse de viaje y deciden irse a Huatulco en enero, febrero, el mes que quieran, yo me atrevo a decir que si mencionan SAC, seguramente les van a hacer una promoción, algún descuento, ¿no? Sí, a mí ustedes qué opinan, lo están viendo seguro todos ustedes, sí, ¿no? Que si mencionan SAC, revista SAC o televisión SAC, les hacen un descuento a todos nuestros amigos, ¿qué les parece, sí? Sí, sí, para que ahí tenemos el hotel, tenemos varios hoteles, porque conocimos dos, tres, tenemos restaurantes, está el catamarán, el catamarán, nuestro amigo del tranvía y pues bueno, varias cosas más y, ah, miren, en pantalla precisamente están nuestros amigos Alejandra y Serafín, que nos, que fueron nuestros anfitriones en el parador Xluna y en la probadita y pues bueno, gracias por todas sus atenciones, como les mencionaba también al principio del programa, Alejandra nos, nos deleitó con unas ricas empanadas que vamos a ver ahorita, de mole amarillito, que es el famoso, ¿no? y el tradicional de allá de Oaxaca, un agua de limón con chía y un caldo de gallina de rancho. Y para mí antes de empezar a comer, mi mezcal. Ah, sí, su aperitivo, no podía hacer. Mi mezcalitón, mezcalitón. Fíjate que me gustó mucho con este, bueno, lo vieron en el video, ese ritual, ¿no? De primero darle, como lo hemos visto en otros lugares, como damos gracias por la comida, también agradecemos por la bebida, ¿no? y en este caso primero a la madre tierra, que es de donde sale además, ¿no? es la materia prima, el maguey, y el ritual que se hace y acompañar el mezcal con el limón, con el chile o la sal de gusano de maguey. Digo, esta es una práctica muy tradicional y muy de nuestro país, porque definitivamente todos nuestros ancestros antes que nada hacían esta ofrenda y es lo que debemos seguir haciendo hoy. Mucha gente lo sigue haciendo y otros pues simplemente desconocen. Exactamente. Y eso es la pena. Sí, y pues bueno, además si ustedes toman el tranvía, la última parada van a, ahora sí que bajar en la probadita, para que les den su probadita de mezcal y cremas. Y bueno, aprovechar para adquirir sus artesanías y demás. Así que no se pueden perder y reiteramos, nos gustaría mucho que nos permitan llevarlos a ustedes, que conozcan de nuestra mano estos bellísimos lugares, porque nosotros queremos regresar, tenemos que estar ahí nuevamente y por qué no ayudaros a que ustedes conozcan este lugar. Es bonito y claro, ya haremos también el reportaje de algún hotel que van a comprar el paquete completo, vamos a hacerlo también con todo gusto, pero el conocer y convivir con la gente también es bueno, ¿no? Sí. Por ejemplo, estuvimos nosotros hospedados en varios lugares y te vamos a comentar en cuál, porque nos vamos a otro corte. Sí, para seguir regresando. En otro hotel muy bonito. Turismo Sac. ¡Gracias!